¿Le pedirías a tu mamá que no intervenga en tus problemas de pareja? Sí, porque siento que los problemas de pareja son para dos, no de terceros. Son problemas para dos personas. Sí. ¿Por qué? Porque al final mis problemas no tienen nada que ver con mi familia, la verdad. Sí. Porque precisamente es cosas de pareja, o sea, no creo que se deba meter ella. Interesante. Bueno, pues sí tienen que ver con la familia y sí es padre poder confiar en la familia. Y obviamente consejos, pues, son bienvenidos especialmente a la familia. Siempre y cuando, o sea, ya no nos entrometamos tanto. Así como de que... Pero, Rocio, yo no lo hago con la finalidad de entrometerme, sino que yo he visto el desarrollo de mi familia. Señora, se mete todo el tiempo. Perdóname, Tito, permíteme, Ana, a ver, quiero que tú me expliques algo, Johnny. Quiero que tú me expliques algo. Yo no te di ninguna mala educación, ¿verdad? Que Alondra no es tu novia ni nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, nada que ver. Ahí está, mi hijo se ha comportado bien, ha sido una persona correcta. Pero lo dijo desde un principio. Sí, pero ahora ella está usando ese argumento para destruir todo. Claro, porque usted no conoce bien a su hijo. Rocio, ¿cuántas veces no, en frente de los papás, cambiamos nuestras actitudes? ¿Cuántas veces no? ¿Siempre? ¿Qué pasa? Yo creo que siempre, ¿no? Sí, exactamente. Somos una persona siempre con nuestros papás o con la familia. Y con amigos, con pareja, cambiamos completamente. Casi siempre. ¿Cómo es posible que la señora esté tan segura de que su hijo nunca comete errores? Ahora, yo, la verdad, hace rato con todo... ¿Todo has cometido errores? No. Claro, por supuesto, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Entonces, hace rato escuchaba lo que me decían. Mira, Ana, te voy a decir una cosa. Permítame, señora, y déjeme hablar. Ya no es la misma persona. Déjeme hablar, por favor, un segundo. Permítame. Hace rato escuchaba lo que decían de que, bueno, las fotos se ven como si realmente hubiera sido una trampa. Bueno, yo no creo que sea una trampa. Pero cuando menos distantes sí están. Yo no sé si fue trampa o no fue trampa o planeado o fue planeado. ¿Pero qué tenía que hacer esta chica ahí con él? O sea, si ya no es el campo de su amiga. ¿Tú tienes exnovios? Sí, claro. Pues es como si te topas con tu exnovio y oye, hola, ¿cómo estás, Ana? Oye, qué guapa. Y alguien te toma una foto. Oye, vamos a tomarnos una foto que todo el mundo ahora se quiere tomar. Pero la pose, pero por ejemplo, si están como muy cerca, o sea, si se ven muy agradables. Además, las situaciones que ya venían con él. Es que es una selfie, pues ¿cómo quiere que se la tomen con el teléfono? Digo, el experto aquí en selfies es Mario, ¿no? No, pero hay más fotos. Que tiene un, tiene un, no, hombre, tiene unos tiros para las selfies que yo de verdad, si da curso me voy a inscribir. Porque honestamente son muy buenas sus selfies. Tiene un truco para tomar las selfies. Pero ahí, pues es una selfie normal. Pero por ejemplo, donde le está tomando el rostro, o sea, él puede decir su historia, pero en realidad, ¿qué pasó? Es que esa foto, si yo veo esa foto así de simple vista, volteo a ver la foto y digo, esa foto fue planeada. O sea, como que, a ver, yo voy a hacer como que le toco el cachete y tú tomas la foto y pues ahí a ver cómo me gira la cabeza. Yo siento, a ver que si el chicle pega. Aquí lo importante que yo veo es que más bien que, o sea, aquí el problema es porque mi mamá siempre se mete, siempre, siempre se ha metido. Se está metiendo, por ejemplo, ahorita, que con la lana, ¿no? Porque, mire, quedé yo. Pero si hasta yo puse dinero, es cierto. Pero es mi dinero. O sea, yo no entiendo cómo después de todo lo que ha pasado, mamá. Porque yo también puse dinero para las cosas de la fiesta. Sí, mamá, y te lo agradecí desde un principio, pero nunca te dije. Mamá, escúchame, escúchame también lo que te voy a decir. O sea, mi hijo está convertido en un monstruo contra mí. O sea, me sorprende que después de lo que le pasó a mi papá, que de un momento a otro se nos fue. O sea, el dinero no es para despilfarrar, claro que no, ni para andar apostando, mucho menos. Ahí sí te creo que te pusieras así. Mamá, lo estoy gastando en mi boda, con la persona que quiero compartir mi vida. Esta mujer no te conviene, hijo, te ha convertido en una cosa que ya no te reconozco. Mira, ¿sabes por qué chocas tanto con ella? Escucha, ¿sabes por qué chocas tanto porque son igualitas? Porque tú te ves como ella, mamá, y tú quieres eso. No, yo no me veo como ella para nada. Claro que sí, por eso chocas tanto con ella. Mira, hablando de que tú pusiste dinero, mamá, te lo agradecí desde un principio, pero nunca. O sea, escúchame, tú siempre pusiste dinero, mejor dicho, cuando tú pusiste dinero, yo siempre te dije muchas gracias, no lo hagas. ¿Por qué? Porque sé cómo eres. ¿Para qué puso? Puso nada más creo que para lo de los meseros. Y los arreglos. Y los arreglos. Bueno, mamá, o sea, sí, y te lo agradecí. Bueno, pero lo puso porque es que quiso. Así fueran las billetas, mamá. Y vas a mencionar a nuestras billetas. ¿Quién puso para el anillo? Yo. ¿Él? ¿Y tú quieres recuperar el anillo? No, el anillo yo se lo di como demostrativo. Haya costado lo que haya costado, que sí no costó barato, pero no se compara ni tantito con lo que yo he recibido de amor de ella. ¿Sí? Cuando yo le he dicho, mi dinero es nuestro, tu dinero es tuyo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, los dos nos dedicamos a lo mismo. ¿A qué problema es mi mamá? O sea, mi mamá con todo respeto. ¿Yo soy el problema? Yo te traje al mundo, te he acompañado en tu carrera. Pero es que nadie está hablando de eso, mamá. Yo soy el problema de tu vida, mamá. Yo soy el problema de tu vida, mamá. Yo soy el problema de tu vida, mamá. Mi papá es para que estuvieras feliz. Si tanto me quieres y tanto mamás, como dices, dejarías que yo hiciera mi vida. No tengo 15 años, mamá. No tengo 21 años, tengo 28. No soy un niño. Eso es lo que yo no puedo permitir, Rosy. Yo ya me quiero hacer esto, mamá. ¿De qué manera se comporta mi hijo? Desde que ella llegó, él me excluye de la familia. Es ella la que va a entrar a nuestra familia. A ver, por favor, tantito, tantito, señores. A ver, un agüita, agüita, por favor. ¿Qué te decías? No, me dio, o sea, me preocupó. No, yo me siento muy desilusionada. Por favor, tantita agüita, por favor. Mario, ¿se pagó fiesta? Sí. ¿Qué se pagó de la fiesta? Pues pagamos el jardín, la banda, la contraté. Es la que, donde yo trabajo, obviamente, aunque yo vaya a cantar, yo le tengo que pagar su nómina. O sea, ¿qué ibas a cantar en la boda? Claro. O sea, ¿cómo? Es más, hablando de que los cantantes no todos son iguales, hablaban de Napoleón. Yo admiro muchísimo a Diego Verdaguer. Y hay una canción que yo siempre le he dicho que es nuestra canción. Y ahorita creo que queda perfecto porque le digo, pídeme lo que quieras, menos que me dejes, que te deje amar. ¿Sabes? Mi mamá está, pero enajenada con que no me conviene, con que no sé qué tanto. ¿Y tú la sigues amando? Mira ahí, hijo, donde está muero. Claro que sí, desde el primer momento. Fíjate, la amo tanto y la valoro tanto que desde que yo la vi y que yo sabía que me gustó muchísimo, yo decidí terminar una relación, conocerla como amiga. Después empezamos a salir como seis, cinco meses. Después ya le pedí oficialmente que anduviera conmigo. Anduvimos todo perfecto. O sea, hiciste las cosas correctamente. Porque yo estoy educado con valores. Ella dice que has cambiado mucho. Que como que de repente, muy grosero, muy cortante, que le colgabas el teléfono y que ella intuía que nos podemos equivocar esas intuciones también. Hay que reconocerlo como mujeres, la verdad. De pronto se nos va, así como que nos vamos como el resbaladilla, ¿no? Pero que de pronto ella ha pensado que estás con otras personas y que por eso no le quieres contestar el teléfono. No, no, no. No es cierto. No, no, no. O sea, de pronto a lo mejor se vio tan marcado que estaba grosero, más bien que estaba distante, porque tengo muchísimas cosas que hacer. Pero se le dice. No, es que yo se lo dije. Sí, porque no me había explicaciones. No quiero ser grosero, pero estoy súper ocupado y la verdad no me estás hablando en un buen momento. No, no, no. Aquí lo que pasa es que, mira, con los problemas de la banda, con los problemas de mi mamá, con los problemas de la casa, con las cosas que están pasando en la boda, ¿sabes? O sea, estoy muy presionado y no por eso quiere decir que hoy ha estado grosero. A lo mejor ella lo entendió bien, lo entendió de esa forma. Mira, yo lo respeto porque la amo y siempre te voy a amar, inclusive por encima de mi mamá, porque mi mamá ya hizo su vida. Son etapas diferentes, mamá, y son cosas diferentes. El amor de madre, crema que nunca. Y ella es súper controladora que no te permite tener amigos. Señores, estoy... No, Johnny. Por favor, Mario está esperando para dar su respuesta y yo también quiero escuchar a Mario acerca de... Sí, no, o sea, como que se arrancó, tenía ganas de hablar, por supuesto, Johnny, ¿no? Y qué bueno. Pero, ¿qué se haría? Mamá, yo todavía creo que puede haber aquí alguna esperanza, la boda es en abril, igual y se retoma, no lo sé. No va a formar parte de la familia. No lo sé, por favor, por favor, eso no te corresponde a ti decidirlo, María, por favor, tu hijito tiene 28 años. Ya no soy yo, mamá. O sea, considera lo suficientemente inteligente para tomar esa decisión, pero ¿qué pasaría en caso de que sigan las deudas? Porque hay que pagar. Bueno, aquí debe de haber un contrato de prestación de servicios naturalmente entre el jardín, tanto los tarjeteros como los arreglos florales y todos los servicios que se van a dar matrimoniales. En este tipo de casos prevén etapas para el pago total de los servicios. No sé en qué etapa vayan, pero antes del mes debe estar todo pagado o pierden el dinero y la fecha, normalmente así es. O antes de esta fecha, si es que todavía tienen dos meses, pensándolo del día de hoy al día que puede ser la boda, pedir que se cancele la boda y recuperar algo. Normalmente los salones regresan hasta el 10% de este tipo de inversiones. O bien que se aplace, pero como sabemos la pandemia recorrió muchas fechas y no sabemos hasta cuándo pueda suceder. Por lo que veo, si no se hace esa fecha, dudo que haya una prórroga y si no lo deciden antes de las primeras fechas de abril, perderían todo lo invertido. ¿Y quién se queda con, o sea, cada quien con lo que es uso? En el caso de la boda, pues cada quien con su deuda. Y en el caso del anillo, pues ya dijiste tu caso un donativo, que es una donación. Sí, justo los regalos de boda son considerados así, regalos. Entonces, las aportaciones que ellos han dado a la misma boda y si aún tienen las deudas deberán de liquidarse. Entonces, me imagino por el tipo de contratos que se utilizan en las bodas, que si no se ha liquidado para el primero de abril, que son 30 días antes, se debe de cubrir todo lo restante y no podrán utilizar la fecha. Ahora, después de la pausa, yo quiero saber si ustedes realmente ya cancelaron la boda como tal o puede haber la posibilidad, existe la posibilidad de reactivar todo y de continuar con los preparativos. Pero también quiero preguntarle a Nora, y nos lo contestas después de la pausa, Nora, ¿qué sucede con estas relaciones? Más o menos como en el caso de Johnny y de Ana, que están a punto de casarse y de pronto como que los pleitos, o no, ya no me caso, y hasta pueden llegar a suspender la boda, pero se vuelve a reactivar. ¿Es sano casarse o continuar con una relación y con un compromiso tan importante como el matrimonio con una persona con la que ya se tuvo ciertas o fuertes rencillas, o sea, ciertas dudas? Después de la pausa, por favor, porque yo no sé hasta dónde podamos ser, como digo yo, históricos, ¿verdad? Y ya sabe usted que se casa, y luego, ¿te acuerdas cuando antes de la boda? Y, híjole, empieza la retaila, ¿no? En 1960, ¿y quién sabe qué? Sí, ya se me había olvidado. Pues de te lo recuerdo, y en fin. ¿Qué haría usted? ¿Se casaría? Regreso después de la pausa, código QR y regreso.